Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la placa ¿Cómo quisiera estar allá afuera? Yo también Queremos ver el actor civil Oh mira lindo disfraz de pejelagarto No es pejelagarto Soy un dinosaurio tarado Dámelo dulces perra Tu madre no le parte el hocico a tu hermano por malcriado No tenemos madre Así que no se metan en donde no les importa Mi padre es luchador de la WF Y te va a hacer una tijera tronada Pinche malcriado Estos dulces están vencidos Mi papá dice que usted es importante Y que la verdad Él no es santo Tampoco Él no es disfrutado de una mosca Estoy harta de todos estos charcos No tienes que disimular Pues como dijo Lucrecia de élite estoy harta de fingir que todo está bien ¡Adiós perro! Otro chamaco Qué lindo niño No puede hablar porque tiene refugio ¡Lárgate! ¡Qué asco! ¡No quiero pasar! ¡Ese señor me da miedo! ¡Y esa señora parece burla! Ando buscando una parada de autobús Hola ciudadana bienvenido toma tu dulce ¡Toma tu dulce! No quiero dulces Solo ando buscando una parada de autobús ¡Me vale pito! A mí más Más chamacos ¡No me hagas pasar vergüenza Filiberto! ¡Que pases! ¡Te digo con el señor presidente! ¡Aplígame! Encontré a este niño abandonado ¡Ciérralo! No es que lo encontré abandonado Ya no buscamos sus padres ¡Cállate! ¡Toma tu dulce perra y vete! ¡Dime que estás perdido! ¡Que no me importa! ¡Lécate! ¡Puto! ¡Hola! ¡Me das dos ricos pollos por favor! Con mucho gusto niño con rasgos latinos ¡Ciudadano! ¿Quieres un bizcocho? ¿Te como el bizcocho mi amor? ¿Ya escuchaste este igualazo? ¡Déjalo! ¡Me encanta su actitud! ¿Te gustaría hacer un trío con nosotros? Lo siento, esta tarde tengo que ordeñar a mi vaca Lola Se me hace que es marica De él chiquita Si eres marica no te preocupes A mí me encanta disfrazarme de burrista Toma mi tarjeta por si te animas al trío ¡Adiós chiquita! Vete por la sombra ¿Cuál sombra? ¡Mira chamaco! ¡Si no pasas le voy a decir a tu padre! ¡Algual de todos! ¡Chamaco insolente! ¡Mira que lindos niños! ¡Eh chiquita! ¡No somos niños! ¡Somos enanos! ¡Y venimos a saltarlos! ¡Así que mete todos los dulces de la bolsa! ¿En serio eres un enano? ¡Hola! Mi tía la bruja Olsanobi Me manda a tirarles la maldición para que le salgan hemorroides ¡Brito! ¡Sacaste! ¡Oh, my God! ¡Nos acabas de maldecir! ¡A mí es estúpida! Ya sabemos que tu tía está de forma ilegal en este préstamo ¡Toma! Así que no le conviene tirar las maldiciones Así que dile a tu tía que no se haga la payasa porque no le conviene ¡Lárgate! ¡Lárgate! Creo que me comienza a picar una nalga ¡A mí también! ¡No seas penosa luz clarita! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Una rubia! ¡Hola, chula! ¡Vengo por mis dulces! ¡Qué linda niña! ¡Tan hermosa como su madre! ¡Sabes que tienes una madre hermosa! ¿Cómo te llamas? ¡Oh, de nada! Tienes una voz muy grave para ser mujer Es que no soy mujer, chula Soy imitador de Paulina Rubio ¡A tus órdenes! ¿Das espectáculo los sábados? ¡Toma, preciosa! ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¡Lento nombre, preciosa! Nuestro dragón de la casa va a cumplir 150 años y queremos celebrarle con un show de imitación ¿Puedes llegar a imitar a Marta Sánchez y Paulina Rubio? ¡Claro, chula! ¡Tu diperra violada! ¡Mi asistente se pondrá en contacto contigo! ¡Adiós, chula! ¡Adiós, guapo! ¡Adiós, mamaceta! ¡Nos vemos en la noche, guapo! ¡Mamaceta! ¡Gracias, señor presidente! ¡Cállate! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Ten, chamaco! ¡Este dulce te tiene que durar hasta el 2040! ¡Toma, coquetas de perro! ¡Lárgate, lárgate! ¡Ten tu chocolate! ¡Solo una! ¡Agárralo, cállate! ¡Tené cara de muerto, de hambre! ¡Toma tu chocolate! ¡Toma y lárgate! ¡Toma y lárgate! ¡Qué bien se siente dar a las demás personas, verdad! ¡Lárgate! ¡Perdón! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encantaría que me pusieras mayonesa en la espalda! ¡Hola! ¡Ya no hay mayonesa! ¿Qué? ¿Se les perdió algo? ¡Ah, tomen su dulce! ¡Mátense entre ustedes con uno! ¡Ya! ¡Mira! ¡Este chamaco se disfrazó de tampón! ¡Pero yo soy humilde! ¡Oh! ¿Quieres tu dulce, chamaco? ¡Quieres tu dulce! ¡Quieres tu dulce! ¡Mamá! ¡Quieres tu dulce! ¡Gánatelo! ¡Gánatelo el dulce! ¡Perro, dame mi dulce! ¡Quieres dulce! ¡Ven, chamaquita linda! ¡Por Dios! ¡Han las tarjetas de crédito adentro! ¡Y también acepto cheque! ¡Ese perro no me dio los dulces! ¡Vámonos, chamaco! ¡Llévenselo ya! ¡Llávate! ¡Vámonos, chamaco! ¿Y usted qué? Dulces intoxicados y envenenados para esta linda niña y su madre. ¡Pues no soy su madre! ¡La renté para recolectar dulces! ¡Y camina, niña! ¡Hola! ¡Hola, niña! ¿Cómo te llamas? ¡Soy la sobrina de Putin! ¡¿Putín es tu tío?! ¡Putín! ¡Putín es mi tío! ¡Den este chocolate con una bomba! ¡Tengo que invitar amablemente que te largues! ¡Gracias! ¡Lárgate, lárgate, lárgate, lárgate! ¡Lárgate, rápido, vamos! ¡Lárgate! ¡Toma tu croqueta y lárgate! ¡Lárgate! Si eres Believer, no te daré dulce. ¡Lárgate! ¡Otra vez tú, chaval! ¿Quieres una corona? ¿Quién fue la estúpida que dijo que no le gusta a Shawn Mendes? ¡Tú, verdad! ¡Lárgate, no tienes dulce! ¡Mira cuatro ojos! ¡Aquí tienes tu chocolate! ¡Lárgate! ¡Quiero más croquetas! ¡Gracias! ¿Quieres croquetas? ¡Toma! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate, 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 lárgate! ¡Por Dios, otro niño pedorro acá! ¡Si este niño sabe rapear, te doy tres dulces! ¿Estás aquí de forma legal en Estados Unidos, niña? ¡Ándale, rapea, niño! ¡Entonces ni más postado! ¡Que te vaya bien! ¡Lárgate, lárgate, lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate, 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 lárgate! ¡Ah, que no soporto el ule del calzón! ¡Tú, el que me estás grabando, lárgate para tu casa! ¡No quiero a nadie pisando el césped de mi casa! ¡Lárgate! 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 ¡Cállense para su casa! ¡No tenemos casa! ¡Me vale pito! ¡Señor, lárgate! ¡Tranquilízate, Donald! ¡Lárgate, vete a...! ¡Ya basta, Donald, deja de decir lárgate a toda la gente! ¡Ya, tranquila, y recuerde hablarle a la imitadora de Paulina Rubio, estaba muy buena! ¡Siempre me haces pasar ridículo, toda la vida, Donald! ¡Atención! ¡Lárgate, lárgate! ¡Ya cállate, Donald! ¡Cierra la puta puerta! ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate! Oye guapo, dame un besito Recuerda amigos seguirme en Facebook e Instagram como Cipro Show